Y esta semana en Yo Soy Frankie, Cassandra por fin logra que Frankie sea la líder de su movimiento. ¿Será que va a lograr conquistar el mundo? O alguien se lo impede. Por otra parte, los chicos hacen un plan para salvar a Roby porque Cassandra lo quiere destruir. ¡Ay no! Y alguien aprovecha un pequeño error de Frankie y Trece para robarles los discos duros. ¡Ay no! No se imaginen la cantidad de problemas en los que se van a meter. Todo esto y mucho más lo pueden ver por Nickelodeon.